Guerrero es un centro arqueológico con un contenido inimaginable de elementos que lo hacen ser único. Por tal motivo existen al menos registradas más de 10.000 zonas arqueológicas no explotadas en la entidad, informó el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Guerrero, Arturo Martínez Núñez. Expresó que Guerrero es un estado con una riqueza insuperable y un contenido cultural de gran envergadura a nivel nacional. Guerrero es un estado sumamente rico en temas arqueológicos, al grado de que hay un lineamiento, no es tanto como una instrucción, pero tenemos de alguna manera, nos piden que no digamos tanto cuántas hay y dónde, porque como no podemos atender todas, más bien estaríamos haciendo la invitación al saqueo y a la rapiña, pero son muchísimas, tantas como escuelas, para que se den una idea, más o menos estamos hablando del orden de 10.000. Reconoció que el Instituto no cuenta con el recurso para poder atender a todos los centros arqueológicos de la entidad y solo lo hace en algunos que han sido abiertos. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.